¿Has pensado últimamente cómo está tu matrimonio? ¿Estás pasando tal vez por algún momento de rutina o de activismo secular o de iglesia que no te permite administrar tu tiempo de matrimonio? ¿Sientes que en tu vida de pareja no hay comunicación? Estos temas y muchos más los veremos en el curso de matrimonio Él y Ella. Y como todo curso, tiene un objetivo. Y ese objetivo es que tengamos matrimonios sanos. Ya que el matrimonio es uno de los fundamentos de la Iglesia de Cristo. Y si tenemos matrimonios sanos, la iglesia reflejará una imagen de transformación integral. ¡Te esperamos! Te esperamos el 28 de mayo a las 16 horas aquí en la iglesia, en el salón principal. Si tienes hijos, no te preocupes, habrá maestras que serán en el cargo de ellos. ¡Te esperamos! No te lo puedes perder.